al gobierno. Jairo, ¿qué otra explicación hay? A mí me parece que eso es increíble. Y eso realmente uno hace el llamado y dice, hombre, reaccionen. Yo sí les digo, reaccionen, despierten. Es que es más importante el país que cualquier otra cosa. Los partidos hoy tienen una responsabilidad grande. Mire, cuando ganó Petro las elecciones, en muchos espacios uno decía, bueno, ahí está por lo menos el Congreso para que haga un control o para que, pero dígame que en su mayoría están allá. Y están a prueba con la nueva reforma. Están a prueba con la nueva reforma a la salud. Están a prueba con otra reforma y con otras discusiones. Pero realmente hoy tienen allá unas mayorías que son aplastantes. A mí me parece que es hora de que se fije posición alrededor de esto. Me parece que los gremios económicos tienen que dejar tanta flojera y tienen que hablar duro defendiendo los sectores económicos que representan, pero sobre todo defendiendo al país. A mí me parece que cuento también de tantos empresarios que son, no, es que yo no hablo porque soy empresario. O tanto sector que dice, no, es que yo no soy político. O es que este es el momento de que se defienda a Colombia. O si no, ¿cuándo vamos a defender a Colombia? Eso es como cuando Chávez le dijo a los empresarios venezolanos cuando ganó y lo sentó y le dijo, ¿plata o patria? Y muchos escogieron la plata. Y al tiempo se quedaron sin plata y sin patria. Vamos a esperar a quedarnos sin país. No más flojera. Aquí la preocupación es grande y es real. Es grande y es real. ¿A qué se refiere Federico cuando dice no más flojera? Cuando le dice a los empresarios no más flojera. Cuando le dice a los partidos no más flojera. A eso Vicky, aquí no es el momento de andar acomodados. Aquí no es el momento de que si, que quien está en el poder entonces estamos simplemente del lado de porque está en el poder. Y mientras tanto que acaben con el país. Los gremios económicos tienen que hablar. Los gremios económicos y quienes lo representan tienen que salir a alertar lo grave de lo que está pasando en cada uno de sus sectores. De cuáles serían los impactos para el país. Las universidades tienen que hablar. Este no es el momento de que los rectores sigan callados y creyendo que todo es dentro de las aulas. No, hay que hablar. Hay que discutir los grandes temas. Los empresarios tienen que entender que es primero el país. Y que claro, la gente tiene temor y tiene miedo. Pero vamos a esperar a que ya no tengamos país. Vamos a esperar a eso Vicky. Y lo mismo de los partidos. Y todo va como va. Y todo el mundo tranquilo y esperando a que radiquen la reforma y a que miremos cómo avanzan los meses y cómo el país cada vez va de para atrás. Como el cangrebo. Yo tengo esas preocupaciones. Y todo el mundo.